No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada No te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí Bien relajad Soy así, soy así, soy así Relajad Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Relajad Bien relajad Relajad Sí, papá Bien relajad Que no te preocupes si no Te aprueban Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, soy yo Yo, 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 yo Soy yo La cama Relajada Con mi cama Con pijama Soy yo Así soy yo Yo, 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 yo Soy yo Yo, 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 yo Gracias.